En una clínica de Bogotá se recupera un intendente de la policía herido cuando evitaba que tres hombres se curaran en una estación de Transmilenio en el centro de la capital. Tras la agresión, el hombre fue sometido a una cirugía en su mano. La policía capturó a los presuntos agresores. Fue en esta estación de la avenida Caracas con calle 22 en el centro de Bogotá, donde ayer, hacia las 10 y 30 de la noche, estos hombres, capturados por la policía, agredieron a un intendente de la institución, que tras el llamado de un patrullero que accionó el botón de pánico, llegó a prestar apoyo, pues acababan de colarse en el sistema y se negaban a pagar. Estas personas lo que hacen es agredirnos física y verbalmente a nuestros uniformados, donde se hace necesario otro apoyo de otros cuadrantes. Cuando llega un señor intendente a mediar la situación y a controlar a estas personas que estaban bastante enaltecidas, nos hieran a nuestro intendente, nos fracturan uno de sus dedos de la mano derecha. El oficial se recupera de una cirugía en su mano en la clínica de la policía. Entre tanto, por intentar colarse en el sistema, murió un joven de 25 años que se lanzó a la vía en plena troncal de las Américas. Pretende ingresar de manera fraudulenta al sistema. No observa, ya es parte externa del sistema, es decir, el carril mixto. Esta persona intenta ingresar y es arrollado por un taxi y quien inmediatamente pierde la vía. Según la policía de Transmilenio, en lo que va corrido de este año, ocho personas han fallecido por intentar colarse en el sistema y más de 25 han resultado heridas. Diariamente se imponen 160 comparendos por entrar fraudulentamente en las estaciones.